La primera fiesta de la Beata Chiara Luce Badano Que es una joven de este tiempo, hoy cumpliría 40 años Así que nació en 1971, falleció a los 18 años Y bueno, entonces demuestra que una joven desde nuestro tiempo, con 18 años Puede alcanzar la santidad que no es estar en un limbo particular Sino simplemente vivir la voluntad de Dios, vivir el amor al prójimo Estar entregado a los demás Y bueno, en un contexto de mucha simplicidad, pero de mucha alegría Es una existencia de una vida sencilla, de una chica de pueblo, en el norte de Italia Que el momento de la prueba, donde más se puso en evidencia su fe, su confianza en Dios Y su alegría a pesar de las adversidades Fue en el momento de la enfermedad con la que murió después Pero en realidad, ese fue el momento donde se puso en evidencia una actitud que fue de fondo durante toda su vida De cómo ella descubrió que en el Evangelio que le regalaron cuando tenía 7 años Cuando hizo la primera comunión, había una clave para vivir Y ya dice en una parte, así como se aprende a leer y a escribir También el Evangelio es como un alfabeto que hay que aprender a practicarlo Y bueno, eso es, todos los días leía la palabra de Dios Vivía la fe en su familia Era hija única, un matrimonio que había esperado mucho para tenerla 11 años habían esperado para tener su primera Y luego única hija Y bueno, entonces, viviendo esa fe sencilla Hecha de amor al prójimo Concretamente, de la mano del carisma del movimiento de los focolares Que el movimiento fundado por Chiara Lubic Bueno, ella fue integrándose en un grupo de chicas de su edad Donde también fue descubriendo el modo de vivir esa fe No individualmente, sino comunitariamente Se cumplirá entonces hoy, 29 de octubre Como todos los 29 Hoy, un año de su beatificación Y ya siempre se podrá apreciar de una misa Todos los 29 de octubre Todos los 29 de octubre Y aquí en Centro Mariápolis O algunas veces, tengo entendido en la parroquia Don Bosco también Todos los 29 de cada mes se la recuerda Y realmente es una chica que ha ganado el corazón aquí en Paraná El otro día hubo un encuentro con uno de los que eran amigos Vino de Italia a dar una conferencia Y bueno, había muchísima gente Despertó muchísimo interés Creo que a los jóvenes los ha conquistado Así que ojalá que sirva para eso Para demostrar que se puede vivir un poquito por encima de la media De la mediocridad, digamos Y aspirar a grandes ideales Creo que ese es el mensaje que tiene que dejarnos Chiara Luce Badano Iré, muestrame a ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!